hola bienvenidos a una nueva receta de andresolo tv y hoy haremos una tarta de manzana o una tarta con manzanas o una manzanas con bizcocho o un bizcocho de manzana bizcocho con manzana o manzana con bizcocho porque tiene tanta manzana que un pedito a saber cómo va a quedar esto yo lo sé más o menos porque lo he hecho alguna vez pero como siempre me olvido de cuánta manzana le he hecho pues todo la vida es una aventura esa realidad es una aventura entonces he pelado y cortado aquí unas cinco manzanas me las voy a cortar más todavía las voy a cortar más vamos a hacer así muchos trocitos pequeños me va a pasar aquí la puta vida nada la cuestión es que queden trocitos así no muy grandes de manzana el pelarlas pues no te lleva mucho tiempo la verdad es más es más una sensación de ver ahí cinco manzanas y decir wow me va a llevar la vida esto pues nada te lleva ahí un ratillo de nada lo puedes hacer mientras haces otra cosa mientras escuchas un audio de un amigo tuyo que te manda un audio por whatsapp puedes escuchar algo en podcast o puedes hablar con alguien mientras puedes no hacer nada mientras que hay gente a la que le encanta pelar manzanas y se pasa la vida así y ni sufre ni padece ni respira si no si no si no la aprietas cuando aprietas respira porque ya sabes cómo cómo va lo de él la respiración que te empujan y te dejan de empujar te empujan y dejan de empujar así cuando te hacen el boca a boca sabes el poco a poco pues acabas respirando así poco a poco cortamos 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 estamos terminando estamos llegando al final somos cinco manzanas somos cinco manzanas manzanas del tipo que quieras la verdad yo las compro ahí en la frutería que a veces les quedan cosas así que están un poco tocadas en alguna parte que está un poco mal y las venden ahí muy baratas entonces yo aprovecho y compro ahí y lo que sí que no hago nunca es comprar las que tienen una parte fastidiada pero como porque porque eso acaba afectando a toda la manzana aunque no se vea acaba acaba difundiéndose por toda la manzana y los los modos generalmente son algo de lo que huir todo 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 muy cortadito muy cortadito bien pues ahora vamos a hacer la parte del bizcocho que es la cosa más sencilla del mundo como si lo de las manzanas no lo fuera ya sabes pues yo tengo un trapo cogemos una taza y en esta taza echamos por ejemplo tenemos aquí harina de espelta integral aunque puedes usar harina de lo que te dé la gana, integral, no integral, de trigo, bueno no uses de maíz porque si no eso no sube nada, no uses de centeno porque le da mucho sabor, si usas de cebada que sea mezclándolo con otra cosa porque si no sale aquella cerveza, bueno yo uso, yo uso, mira de hecho, voy a ser generoso y le voy a echar una de espelta integral y le voy a echar media de arena integral, bueno el chas lo viste no, tiene esto hasta arriba y lo echen ahí, media de arena integral, que esto no sube tanto, no sube tanto como la espelta, pero bueno, tiene que haber de todo en este mundo, bueno me he pasado un poquito, he echado un poquito más de media, venga, si verdad, si hombre si, y ahora el azúcar, yo uso panela integral y con esto pues es así un poco ahogado, pues dos tercios por ejemplo de una taza de estas, dos tercios, venga, dos tercios, venga un poquito más tres quintos, tres quintos, cuatro sextos, cuatro sextos, cuatro sextos de una taza de estas, ahí van, cuatro sextos, no sé si me habré pasado con el azúcar, eh, bueno, Dios dirá, a ver qué dice, bicarbonato, 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 queremos de esto un par de cucharillas, bueno, esto es muy poquito, una cucharilla, bueno, una cucharilla, y dos cucharillas así generosas, generosas, como Dios manda, esto es porque la otra le eché poquito, esto no cuenta casi, eh, bueno, no le he hecho más que si no, luego sabe el bicarbonato, no le echas más, no, seguro que no, ese poquito más, no, ese poquito más, no, y luego esto, esto ahora lo mezclamos bien, no, lo que es, lo que es la parte sólida, bueno, sólida, ya ves, bolvidillos, no, los bolvidillos, lo mezclamos todo muy bien, el bicarbonato con el, con el azúcar, con la harina, lo mezclamos todo muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, porque así se distribuye bien el bicarbonato en toda la, en toda lo que es la harina y así, y, y si no, si le echas antes los líquidos, puede quedar, ahí en una parte, atrapado, eh, oprimido, reprimido, inhibido, el bicarbonato, ahí en una esquina, diciendo, por qué yo, por qué me ha tocado a mí, por qué he tenido que ser yo el elegido, pero elegido en el más sentido, aquí en la esquina, cuando yo no quería, yo deseaba, una, una, un reparto equitativo, un poco de equidad, un poco de, 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 azúcar, en una esquina con líquido no hombre tranquilo con los restos de ingredientes secos digamos y te esparcimos muy re que te viene después echamos yo voy encendiendo el horno voy encendiendo el horno por arriba y por abajo a calor que tú veas porque cada horno es diferente agua esto tienes que hacerlo con un poco de ojo para que te quede una masa que no sea muy líquida pero que tampoco sea muy densa vete haciéndolo poco a poco porque como te pases bueno luego le tienes que echar más harina y más bicarbonato y más azúcar y más de todo así y así seco un robot de cocina de estas haciendo una tarta de manzana una tarta de manzana un bizcocho con manzana ¿no te has quedado un poco corto de harina? y de material aquí en general no 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 cada vez que digo no hace click la cosa esa no sé yo no venga venga dale ya estoy yo empezando a dudar de todo ¿cómo no? bueno hombre yo además sabes con esto de coger y decir mira soy Andrés Solo TV voy a hacer aquí una una receta y la voy a improvisar mientras la hago pues tiene sus contras también por un lado demuestra tu valentía y arrojo ¿no? que es voy a hacer las cosas así sin pensarlo dos veces sobre todo porque como no estoy grabando en directo ¿sabes? pues me puede permitir errar cuanto quiera pues ¿qué pasa? ¿por qué tantos grumos? yo no me padele grum no quiero grumos no quiero grumos yo no quiero grumos no quiero grumos ¿por qué? ¿por qué hay grumos? hostia me cago en la leche bueno tú intenta que no haya grumos lo que importa es la intención luego cuando cuando lo comas te encuentres grumos recuerdas también lo que importa es la intención y te das cuenta de la estuquidez que es eso a veces a veces venga muy bien vamos a hacernos los borrachos aunque no bebamos alcohol y vamos a decir yo me integro en esta sociedad yo soy borracho como todos vosotros yo bebo alcohol aquí como todo el mundo hombre mira y si no lo bebo se lo echo a la tarta ahí que se emborrache que luego con el calor se evapora todo y no tiene alcohol pero te da la sensación de integración social es decir aquí todo el mundo bebe alcohol menos yo voy a ser yo menos faltaría más faltaría más vamos a echar un par de cucharadas de aceite una y dos cucharadas de aceite removemos que te fucking bien no sé si va a haber pasado con los líquidos la verdad por un lado quedan grumos por otro lado quedan demasiado líquido o sea ni tanto ni tampoco ni calvo ni merenudo ni corto ni perezoso ay 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 bueno ¿a qué huele? ¿a qué huele? huele a horno de mierda un horno aquí que yo yo iba a baño sin usarlo porque aquí vivía antes otra persona que era muy mayor y como las personas muy mayores al final se mueren algunas ¿sabes? y a esta le digo por ahí también y era así muy tradicionalista y dijo aquí todo el mundo se muere porque yo también mira me voy a morir y me dejó ahí o sea me dejó lo dejó a mí no me dejó nada era una señora que no tenía nada que ver conmigo pero dejó ahí un horno que yo pensaba que era de gas y después de unos tres años o cuatro viviendo aquí me di cuenta de que era eléctrico pero lo dejó en un estado un estado fallido esa mujer es una cosa asquerosa mugre de mierda que todo que quise señora que sea muerto así que se muere cualquiera la verdad bueno igual venga lo dejamos así lo dejamos así bueno pues mira puedes dejarlo así como yo o puedes dejarlo un poquito más espeso si te da la gana vale y entonces coges y dices voy a hacer algo aquí hoy hoy esto no lo hagas esto no lo hagas esto son cosas del directo indirecto que se me coló ahí la como se dice cuchara siempre me sale nunca me sale en castellano la puñetera el puñetera el cubierto este son cubiertos verdad cubierto al descubierto claro el cubierto por eso se quería cubrir de masa no es una manera de llamarte hostia no es que no lo tomes todo al pie de la letra cubierto bueno pues ahora aunque parezca una completa locura vamos a coger esto vamos a echarlo aquí parece una completa locura la verdad que yo no sé si eche muy poca masa o demasiada manzana pero bueno tú mezclas todo así como que no quiera la cosa ¿sabes? mezclas todo así y esto lo que queda es esto es una cosa que parece manzanas cubiertas de mierda manzanas cubiertas de mierda así mierda pero de esta de diarrea así mierda de diarrea pero de esta de diarrea que te dan los antibióticos por ejemplo cuando te dan hay muchos antibióticos si tienes diarrea pues tienes esa diarrea de esa que tienes cuando bueno de esa que tienes cuando tienes diarrea pues todo esto así muy bien mezclado muy bien mezclado así y así y así ay me olvido de probar la masa a ver que tal está de dulce bueno 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 me desculpo porque no quiero comer ahora sabes de eso ahora 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 piensa con lucidez y y agilidad por ejemplo tapa tapa las cosas que luego das un cuadazo a las piezas del suelo y te echan las manos a la cabeza y no hay nada peor que echarse las manos a la cabeza porque hace que tenga las manos ocupadas y luego te encuentras con cualquier entrevisto y te encuentras ahí con las manos en la cabeza y yo no 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 contra la encimera uy que no se me ve que no se me ve bueno ya está venga ahora cojo esto que la verdad es que es bien bajito estaría bien que tuviera una cosa un poco más alta pero es lo que tengo ponemos un papel de copia de esto así de aquí ya de hecho voy a acercar un poco esto que lo veas esto es demasiado de cero fuera todo el mundo ahí está ¿ves? ahí más o menos pues aquí debajo está el molde o el molde o la bandeja yo no sé yo no sé ya por llamarle algo esto ahora que lo pienso otras veces que lo hice lo batico en la batidora por eso no me quedaban grumos bueno nada ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? ¿a quién dice algo hay que morir? ¿a quién dice todos los males sean esos? eso eso digo yo venga para quitarle drama a la cosa todos los males sean esos que te encuentres algún grumo de harina de espelta integral que aquí no ha pasado nada aquí no ha pasado nada te lo expandes bien partes muy bien así ahora te dejo ver intenta que quede la harina o sea lo de la masa que quede más o menos un poco bien distribuido con las manzanas así que no queden muchas manzanas agolpadas en una esquina y luego mucha harina por ahí en sitios ella sola que la pobre se aburre tú piensa en la harina piensa en la harina e imagínate que eres tú y qué triste qué triste estar ahí en la esquina subiendo con el bicarbonato porque el bicarbonato es levedante de hecho si ves en los ingredientes de como se llama de galletas y de cosas así muchas veces tienen bicarbonato bicarbonato de sodio quiero el carbonato sódico que ayuda como levedante es la que esto suba bueno mira sabes que le voy a meter el dedo ahí porque me da pena que se quede ahí cosa pegada y y esto lo mejor lo mejor es es tener ganas de comer o algo así entonces te chupas los dedos pero yo ahora mismo no puedo comer porque tengo comida en el estómago y no puedo comer tengo que terminar de ingerir antes de meterle nada ahí venga el dedo de Dios el dedo de Dios que soy yo los festivos por la tarde y hoy como es el día de las letras galegas pues pues meto el dedo otro día metería la nariz o metería a ver todo saber que pero hoy meto el dedo hay que saber meter el dedo que no todo el mundo sabe todo aprende de mí todo aprende de mí mira así se mete el dedo venga ya está y ahora antes de meterlo al horno te preguntas a ver qué carajo sale de aquí y dices miedo me da miedo me da pero a la vez a la vez lo dices con confianza con asertividad con venga hombre que va a salir todo muy bien con un poco de optimismo de decir qué rico va a estar esto me cago en la hostia para eso he hecho un vídeo ¿no? me ha quedado fantástico voy a poder presumir y decir mira qué cosa más deliciosa me ha quedado y tú ahí viendo un vídeo como un imbécil y yo mientras aquí comiéndome esto me cago en la leche qué situación la tuya la verdad es que hasta pena me das hasta pena me das no puedo no puedo venga pues ahora si quieres miro desde aquí así así ¿ves? pues abres el horno metes esto rezas a Dios por favor Dios parece que tengo una pistola a ver esto así por favor Dios también una un bizcocho con manzanas delicioso rico y que pueda presentar en Andrés solo TV como otra más de sus deliciosidades que 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 boquiabierta y a mí también para masticar bien por favor que hora es que hora es que hora es coño son las 4 en punto a ver cuánto tiempo estás ahí prométeme que hay que que te cagas de aquí por favor Jesucristo la Virgen Dios el pájaro Boitila este el 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 como se llama este la paloma mensajera esta que era el 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 como se llamaba el joder espiritu espiritu santo amén amén a ver que sale de aquí bueno mira pues yo llevo ya 45 minutos esperando con el fuego medio el fuego medio es una cosa tan ambigua como eso sabes que aquí pone 12 pues en tu en tu en tu horno igual pone 8 igual pone 4 o sea fuego medio le llaman o sea no pone los grados ni nada te pone grados si a 12 grados verdad pues no bueno lo voy a apagar porque mira mira ves abro esto ves como está esto eso no está quemado aunque la imagen parece que pero simplemente está oscuro porque como la harina es integral y el azúcar es integral y tal pues mira hacemos así y que pasa sale un poco la harina sale bien hecha lo que ves que sale así un poco poco hecho es la manzana que la manzana pues siempre va a quedar húmeda pero mira la harina la harina queda muy bien vamos a dejar ahí que se seque un poquito lo apagamos que la manzana quede blandurria ves que la manzana quede blandurria así húmeda y la harina hecha y ahora vamos a dejarlo ahí lo apagamos y dejamos que se seque un poco así en plan propina en plan propina como como no voy a gastar más energía te regalo ese calor así por la puta cara por la puta cara bueno y ya cuando te cansas de esperar después de un cuarto de hora así de tenerlo apagado ahí aprovechando el calor ahorrando energía abres esto quitas esto con mucho cuidado que quema mira ves tachán depende de lo que quieras es que mi casa siempre hace un poco de fresco sabes hace calor fuera pero dentro de casa hace fresco voy a dejar esto abierto a ver si no me tropiezo con la puerta pero mira mira ves ha quedado precioso mira ves queda un poco húmedo por la por la por la manzana pero pero también queda un bizcocho de manzana un bizcocho con manzana hay quien le llamará tarta de manzana no es una tarta es un bizcocho pero también bizcocho cuando tiene más manzana que bizcocho ya no sabe uno como llamarle pero yo lo que quiero es que se enfríe pronto puedo ir a casa de un colega y voy a volver y quiero que esté fría que me la quiero comer así que en vez de dejarla ahí en vez de dejarla ahí vamos a pasarla aquí esto es tan sencillo como esto y encima te queda esto bastante limpio tienes que limpiarlo para la próxima vez bueno pues ha llegado la hora de la verdad ahí tenemos el bizcocho que está muy oscuro pero es por el es por el azúcar moreno y la harina la harina integral y así no es que esté no es que esté tostado ni nada y vamos a probar cómo está esto ñam 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 ti hay gente que usa otros artilugios yo si � ñam 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 ves esta el bizcocho mezclado con manzana y y la manzana le da jugosidad al bizcocho vamos a bueno no sé muy bien vamos a apoyar yo lo como así con cuchara porque no sé muy bien porque lo como con cuchara la verdad está muy bien no está bien de azúcar a mí es que ni me gusta ni me aporta nada el que tenga muchísimo 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 azúcar entonces yo los dulces con los pasteles y así con dulce lo justo la manzana le da un toque dulce y jugoso y está de la hostia bueno no te voy a obligar aquí a verme comer entonces que es una tortura no sólo por verme sino por comer y por las cosas están que se te tiene que estar cayendo la baba y si no pues debería hoy saludo te esperamos en andresolo tv en la próxima receta o igual nos esperas tuya no sé muy bien cómo se dice pero buenas tardes qué rico está esto tú te lo pierdes yo me lo gano qué rico está me cago en la leche y y y y